Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Soy Dayana Muñoz y hoy les voy a enseñar a elaborar un kit que contiene una preciosa pulsera en fósiles blancos y un Buda roja. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que visiten nuestra página www.variedadescarol.net donde encontrarán una infinidad de productos a su disposición. Recuerden también que tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Y ahora sí, empecemos. Bueno, esta pulsera, básicamente su técnica es el pasado. Aquí practicamos lo que es el nudo y la manera de cómo ocultar las terminaciones del producto para que se vean con un buen acabado. Empezamos ensartando el fósil en el nylon. Bueno, después de ensartadas, vamos a meter una bola dorada y luego un tapabola. Teniendo en cuenta que la coquita quede hacia afuera, o sea, esta es la coquita, o sea, que quede hacia arriba el encocado del tapabola. Ahí vamos a colocar el Buda. Este Buda es divino. Y combinado con blanco es muy bonito. En la punta extrema vamos a colocar otra bolita. Y vamos a colocar tapabola. ¿Dónde vamos a hacer la terminación de la pulsera? Aquí. ¿Por qué? Templamos de tal manera que el nylon se da un poco para que tenga más durabilidad la pulsera. Cuando dejamos el nylon intacto, el tiende a cederse, entonces se van a ceder las piedras. Entonces, eso lo hacemos con anticipación de esta manera. Luego hacemos un nudito. Uno. Dos. Y sellamos. Sellamos quiere decir que este nudo que estamos haciendo, como ustedes ven, no deja que el otro nudo se desbarate. Abro las dos puntas y ruedo para que el nudo quede sellado. Luego corto los sobrantes. Y queda oculto el nudo. No necesita pegante. No se les va a zafar. Es una pulsera que es relativamente fácil. Es muy linda. Pueden usar una, dos, tres, las que ustedes quieran. Miren cómo queda. Espero que les haya gustado. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la pulsera que realizamos. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes. Ah, recuerden sus likes y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.